Estudio Otrova 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 Y ya me atan, y ya me atan, y ya me atan Ah, mori, ah, chuchinha Onda de tu men, y ya vino chacadé Ah, mori, ah, chuchinha Onda de tu men, y ya vino chacadé Ah, mori, ah, mori, ah, nori, ah,と Ah, mori, ah, chuchinha ¡Abrava!